LOS MÁPSARES Es un éxito más De Hugo Cerezo y el pequeño Dylan Para publicitadas en Chupita De Joaquín Sosa En Patterson, New Jersey ¡Huepa, huepa! Cuando vuelvas tú Brillará de nuevo el sol Volverá a su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas tú Se acabaron mis sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo le digo Te pido yo perdón El sol y mi corazón Volverá a ser para ti Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a ser para ti No volverá a pasar No volverá a ser para ti No volverá a ser para ti No volverá a ser para ti